A partir del día de hoy vamos a poder conseguir una de las dos recompensas exclusivas que tenemos con esta temporada OG. Como ya les estuve comentando en otro video y como seguramente ya sepan, vamos a tener la oportunidad de poder conseguir el ala delta de filos aéreos de combate, así como también el paraguas para tiempos de combate. Estas dos recompensas o estas dos alas delta están principalmente enfocadas en las copas del modo clasificatoria. De momento y esta semana únicamente vamos a poder conseguir el ala delta filos aéreos de combate. Los torneos para poder conseguir esta ala delta se van a llevar a cabo desde el día 2 y 10 de noviembre hasta el día 12 de noviembre. Para poder conseguir el paraguas para tiempos de combate, de momento vamos a tener que esperar algunas cuantas semanas ya que los torneos empezarían hasta el 24 de noviembre. ¿Cómo funcionan estos torneos o específicamente qué es lo que tenemos que hacer para conseguir estas recompensas? En esta ocasión las copas se dividirían dependiendo del rango en el cual tú estés actualmente, empezando por bronce, plata, oro, platino y la más complicada que combina diamante, az, élite y un real. Obviamente tú únicamente vas a poder acceder a las copas del rango al cual tú perteneces. Una vez que ya tenemos claro cómo se dividen las copas del modo clasificatoria, ¿qué tenemos que hacer para conseguir el ala delta? Bueno, en esta ocasión lo que tenemos que hacer es conseguir al menos 75 puntos en alguna de las copas que va a estar disponible durante los próximos días. En esta ocasión vamos a tener una oportunidad o un torneo disponible por cada uno de los días que nos quedan. Empezaríamos el día de hoy 10 de noviembre con la copa del modo clasificatoria en esta ocasión en solitario. Una cosa importante ya tener en cuenta es que vamos a tener disponible tanto el modo battle royal normal así como también el modo cero construcción. Tengan en cuenta que ambas copas de estos dos modos se van a llevar a cabo al mismo tiempo por lo cual tenemos que elegir qué modalidad es la que vamos a jugar. La siguiente de las oportunidades que tendríamos en esta ocasión sería el 11 de noviembre. Este día se va a llevar a cabo la copa del modo clasificatoria en dúos tanto en cero construcción como en el modo battle royal. El último día y nuestra última oportunidad para poder conseguir el ala delta Filos aéreos de combate en esta ocasión sería el 12 de noviembre con la copa en escuadrones. Como se pueden dar cuenta vamos a tener estos tres días y estos tres torneos disponibles para poder conseguir al menos 75 puntos y poder conseguir esta ala delta. En el dado caso de que terminen estos tres torneos y no hayas podido conseguir los puntos o no hayas podido participar lamentablemente ya no vamos a tener otra oportunidad para poder conseguir específicamente esta ala delta. La segunda sesión de estos torneos va a estar enfocada en el paraguas de paratiempos de combate. Los torneos para este paraguas estarían disponibles dentro de algunas cuantas semanas ya que empezarían el 24 de noviembre con la copa del modo clasificatoria en esta ocasión en solitario. El segundo de los días sería el 25 de noviembre con la copa del modo clasificatoria de duos y el último día sería el 26 de noviembre con la copa en escuadrones. Como se pueden dar cuenta el ala delta en la cual nos vamos a estar concentrando a partir del día de hoy y durante los próximos dos días sería en el ala delta Filos aéreos de combate. Una cosa importante y que se me olvidaba comentar es que si juegas en solitario no te preocupes que vas a poder participar en las tres copas del modo clasificatoria. Lo que Fortnite va a hacer con estos torneos es que va a habilitar la opción para que te pueda rellenar automáticamente con un grupo ya sea en duos o ya sea directamente en escuadrón. Entonces no necesitas preocuparte por buscar algún dúo o algún escuadrón ya que automáticamente te va a rellenar con personas de tu mismo rango. ¿Cómo se pueden conseguir los 75 puntos para poder ganar esta ala delta? En esta ocasión vamos a poder conseguir tanto puntos por eliminaciones que como puedes ver por cada una de las eliminaciones vas a poder conseguir un total de dos puntos. Lo más importante y en lo que seguramente nos vamos a concentrar es directamente en los puntos por el top. Como pueden ver empezamos a ganar puntos a partir del top 75 al 51 consiguiendo un total de dos puntos. Conforme vayamos aumentando más tops como puedes ver vamos a ir consiguiendo más puntos hasta la victoria magistral la cual nos otorgaría un total de 65 puntos y prácticamente con una partida se podría conseguir esta ala delta. Para las copas de duos o escuadrones los puntos son prácticamente los mismos sin embargo tengan en cuenta que los tops pueden llegar a ser un tanto diferentes por la cantidad de equipos que tenemos por partida. Por ejemplo en las copas de duos empezaríamos a partir del puesto número 25 donde conseguiríamos dos puntos después en el top 23 podríamos conseguir seis puntos y como te puedes dar cuenta poco a poco va aumentando hasta la victoria magistral. En el caso de los escuadrones empezaríamos el top 20 con dos puntos y también iríamos aumentando hasta la victoria magistral que a diferencia de los otros dos modos en esta ocasión conseguiríamos 62 puntos. Una cosa bastante importante que se me olvidaba comentar es que con estas copas del modo clasificatoria vamos a tener un total de 4 horas para poder jugar la mayor cantidad de partidas que podamos. Como puedes ver no vamos a tener un límite de partidas lo cual es bastante bueno y lo mejor de todo es que vamos a tener bastante tiempo para poder conseguir estos 75 puntos. Para saber los horarios de las diferentes copas es bastante sencillo. Únicamente vas al apartado de competición dentro del juego, seleccionas alguna de las copas que tengamos disponible le das en información del evento y por último le das en información del torno y como puedes ver en la parte de la derecha te aparece cuando inicia y cuando termina cada una de estas copas. Así que pues prácticamente esta sería la forma y todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir esta nueva a la delta que sin duda alguna va a ser bastante exclusiva. En el tema del modo clasificatoria mínimo van a tener que jugar una partida para que automáticamente les dé su rango ya que si no tienen rango no van a poder participar en estos torneos. No se preocupen por el rango que consigan ya que estos torneos van a estar disponibles desde bronce hasta el rango más alto que sería un real. Sin duda alguna una de las mejores formas que vamos a tener para poder conseguir esta recompensa es tratar de ganar la mayor cantidad de puntos en esta ocasión mediante los tops. Obviamente si eres bueno y si eres tryhard el tema de las eliminaciones puede ser una opción bastante buena para poder conseguir estos puntos pero si no eres tan bueno o tan tryhard como yo lo que yo te recomendaría es que busques tratar de quedar en el top más alto para que de esta forma puedas conseguir la mayor cantidad de puntos. Lo que yo voy a hacer y mi recomendación es que trates de sobrevivir el mayor tiempo posible para que de esta forma puedas ganar la mayor cantidad de puntos. Creo que con 4 horas y con este método es tiempo suficiente para poder conseguir esta recompensa del modo clasificatoria. Sin duda alguna este es un muy buen método para incentivar a los jugadores para que estemos participando en este tipo de torneos. La verdad es que no es la forma más sencilla para poder conseguir una recompensa pero desde mi punto de vista creo que tampoco es tan complicado. Esperemos que con el paso de las temporadas Fortnite siga haciendo este tipo de torneos ya que es bastante interesante el método que tenemos para poder conseguir estas nuevas recompensas. Y bueno en este video aparte de estar hablando de todo lo relacionado con estos torneos también tenemos algunas cuantas noticias y filtraciones interesantes. Parece que el día de ayer con la llegada de la temporada 6 a esta temporada OG de Fortnite Donald Mustard en su cuenta de Twitter o X subió algo bastante interesante. En esta ocasión como pueden ver nos muestra el primer boceto que hizo de la isla flotante de Kevin en el año 2018. La verdad es que es algo verdaderamente sorprendente a la velocidad a la cual trabajaba tanto Epic Games y Fortnite durante el capítulo 1. Si se dan cuenta solo tardaron algunos cuantos meses en implementar una idea que únicamente tenían en un boceto. Parece que después de algunas temporadas y algunos cuantos capítulos todavía se siguen utilizando algunas de las ideas que tenía Donald Mustard y su equipo. Como parte de las filtraciones parece que se agregó un nuevo modo para las carreras que llegarían en el capítulo 5. Como saben con este modo de carreras vamos a tener bastante contenido dentro de Fortnite. Ya hemos comentado anteriormente y en otro video que vamos a tener bastantes modos de juego como sería este modo casual, como sería modo competitivo e incluso hasta sería un modo contratiempo. Una de las cosas más interesantes que se ha comentado con el modo carreras es la posibilidad de llevar algunos vehículos de Rocket League directamente al modo de carreras dentro de Fortnite. De momento todavía no estamos al 100% seguros de cuáles son los vehículos que van a llevar de Rocket League a Fortnite que bueno, como se pueden dar cuenta todo esto ya lo estaremos descubriendo con la llegada del capítulo 5. Relacionado con la llegada de este capítulo también se ha comentado que Fortnite ha empezado a testear la primera de las versiones de esta temporada que sería la versión 28.01. De momento de este nuevo capítulo ya tenemos algunas cuantas filtraciones importantes como en esta ocasión sería su mapa. Recuerden que su nombre por lo que sabemos hasta este momento sería Helios. Sin duda alguna con la llegada del capítulo 5 vamos a tener bastante contenido nuevo que ver. Así que pues prácticamente esto es todo lo que teníamos que comentar en este video que como pueden ver vamos a tener una recompensa bastante interesante durante este fin de semana. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó tal sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.